Ayer comentábamos que bastante había su parte negativa, por supuesto, todo nos supuso un mazazo tremendo que Olano ayer no ganara la etapa y perdiera por un segundo la etapa y el liderato. Después de los cuatro corredores haber sufrido crisis, automáticamente cualquiera la puede volver a suceder y es lo que debemos mucho porque sobre todo, mira, hoy Abraham Olano se salvó porque entonces hubo justamente la crisis y Abraham Olano hoy hubiese ido de líder, todo aspiraba, no con tanta fuerza hubiesen tirado relevos y hubiesen cogido 3 o 4 minutos. Entonces para mañana podría suceder esa circunstancia. Hombre, también hay que comprender que a Olano le gusta coger la magla de Rosa, pero ojo, la hay que coger con tiempo y buscar mañana en Áplica, que es otro puerto como hoy el Pordoi, que le beneficia hoy haber esperado aquí justamente a este puerto que como se ve, empieza con unas rampas del 4 y el 5% y luego hay momentos en que tiene el 8, pero son mucho más asequibles para un corredor que a las condiciones, perdón, que a las condiciones del peso y de la altura de Olano le viene mucho mejor. Pues a 26 segundos por el Gran Premio de la Lotería han pasado tras Reina Olano, Urumov, Tonkov y Goti. A 44 segundos lo ha hecho Faustini, este hombre que le vemos ahí sufriendo porque intenta mantener la quinta plaza en la general. Ahora mismo, antes de empezar la etapa, era Tonkov líder a un segundo Olano, a 14 Berfin, pero Berfin ya está casi descartado porque pasó casi a 4 minutos por el puerto de la Marmolada, Urumov estaba a 1'58, Faustini a 2'12, Rebellin, que tampoco le hemos visto en las primeras posiciones, en el ascenso de la Marmolada, estaba a 2'37, va a perder la sexta plaza, y Goti, situado en el puerto 7-8, a 2'50, a 2'409, ahí vemos el ataque de Urumov. Y ahí está reaccionando rápidamente a Berfin, a Volano trasred, Tonkov, y después Goti va a seguir atacando Urumov porque todavía quedan 2 o 3 rampas en torno al 8 y el 10%, y Urumov desde luego es un hombre que otra cosa no tendrá, pero batallar lo hace incestar cada jornada. Ahí vemos la repetición del ataque tremendo de Pietro Urumov que no debe estar en la forma que temíamos porque si no, Urumov hubiera dejado descolgados estos tres hombres. No, ahora mismo Urumov con esa arrancada que hizo, si llegaba de estado bien, pues automáticamente le suelta de rueda, lo que pasa que fíjate, a Volano, en ese terreno y sobre 220 kilómetros, le pasa un poco como a Indurain, que a base de kilómetros, ruedas un poco mejor porque él tiene más motor que los otros, y al final acabas imponiendo un poco de fuerza, pero a Volano, volvemos y repetimos, a Volano no tiene que marcar tanto así el ritmo, tiene que ir aprovechándose, y es que prácticamente está haciendo, talmente parece que Olano ahora mismo es el líder guía del Giro de Italia, porque está trabajando, tirando y defendiendo con este líder, y se está afectando demasiado, y estos esfuerzos en una prueba tan grande, tan larga, tan pesada del Giro de Italia, y sobre todo teniendo mañana la etapa que hay de 250 kilómetros, podría acusarlo porque mira, Olano va con muchísimo más desarrollo que Tonko, y entonces hay que esperar a ver si le puedes machacar un poco, a ver si coges un poco de desventaja, o sea, a ver si coges, le sacas un poco a Tonko de rueda, por lo menos dejarle que Tonko salga detrás de Durmó, y después tú ya buscarás arrancar más fuerte. Pues sigue el rendimiento magnífico de Enrico Zaina, 10 kilómetros ya para línea de meta, 10 kilómetros que son prácticamente excepción de un par de falsos llanos, son 10 kilómetros de subida casi constante, no es demasiado pronunciada, no es como la marmolada, pero sí esas puertas, como por ejemplo esta del 8-10%, que pueden hacer que se sigan produciendo saltos por detrás, si vemos pedaleando a Enrico Zaina cabeza de carrera por detrás, Ugrumó, Olano, Tonko y Gote jugándose el ganador de esta vigésima etapa, pero por supuesto las tres primeras plazas en este Giro de Italia, Olano de conseguirlo sería el sexto corredor español que hace podio en un Giro de Italia, Miguel Indurain ha hecho tres podios, dos veces primero y una vez tercero, Paco Galdos dos podios, una vez segundo en el 75 y una vez tercero en el 72, y los otros tres hombres españoles que han hecho podio en el Giro, fueron José Manuel Fuente, quedó segundo en el 72, Antonio Suárez quedó tercero en el 61 y Alberto Fernández que quedó tercero en 1970, perdona, Alberto Fernández quedó tercero en 1983, 1983. La verdad es que seguimos viendo cómo Olano va tirando, tirando, y la verdad es que lo está haciendo mal, sinceramente lo está haciendo mal, mira, Ugrumó afecta al relevo, Olano lo que tiene que hacer ahora mismo es colocarse por detrás de Tonko para engañarle, automáticamente te colocas en esa posición que va justamente y ves a Ugrumó, que tira a Ugrumó, que vaya tirando, ataca a Ugrumó, pues automáticamente, como de momento, a Ugrumó ya le has pulsado las puertas, en este puerto has visto que te has sorprendido, te ha atacado, y tú lo cogiste con facilidad, más o menos ya sabes las puertas que tiene Ugrumó, entonces automáticamente tienes que darle moral a Ugrumó para que vuelva a atacar, te quedas después a rueda de Tonko y que salga Tonko, si al cabo, después de haber sacado 500 metros, automáticamente Ugrumó, saca, me ha escapado 500 metros, y te saca 200, y ves que Tonko no reacciona, entonces es cuando tienes que tú, tú, en el caso de Olano, entonces arrancar con fuerza para llegar adelante a coger Ugrumó, y entonces comprobar, de verdad, si Tonko te aguantó a rueda o se quedó, y si queda, entonces es cuando de verdad hay que hacer lo que está haciendo ahora mismo, lo que está haciendo ahora mismo, tirar para arriba automáticamente Olano, pero ya tirar para sacar ventaja, pero no trabajar de esa forma, porque es que, ojo, con lo que está demostrando Olano, las ambiciones que tiene hoy, mañana, en cuanto haya una pequeña dificultad, le van a volver a cargar otra vez, como si fuese ya líder del Guido Italia, y ojo, porque se le ve muy excepcionado a Abraham Olano, quiere ganar aquí, por lo que estamos viendo, tiene ilusión por ganar aquí, en este monte, después de haberlo pasado tan mal, dice, bueno, pues a ver si le reviento, y gano encima la etapa y me coloco de líder, pero ojo, sería un gran triunfo, y ahí que ver a Gotti como está por detrás. La rueda que va a intentar remachar al final, y tiene fuerza, claro, ahora ya dependemos de muchas cosas. Pues ahí están Robben y Buño, que han rebasado en este momento a Faustini, que se le ve rodando prácticamente sin fuerza, intentando ese último esfuerzo para no perder la rueda, los ánimos también precisamente para Faustini, y se está ascendiendo por última vez al Pordoi, un puerto que es el que más veces se ha ascendido en el Giro de Italia, con la de hoy, con las dos de hoy, 34 ocasiones, y ha sido dos veces final de etapa, lo fue en el 90, ganó Charlie Mottet, en el 91 ganó Chioccioli, en una etapa en la que el español Marino Lejarreta dijo adiós al podio de ese Giro, Marino Lejarreta, que se había mantenido segundo prácticamente durante la mitad del Giro, muy igualado con Chioccioli, y que en esta etapa de Pordoi, dijo adiós a esas posibilidades de podio, quedó finalmente cuarto, vemos como Lano está llevando bastante mejor el ascenso a Pordoi, y por lo menos puede que dejar asegurado el podio en la etapa de hoy, aunque le vemos que sigue ahí, intentando no solamente lograr el podio, sino intentar reducir las diferencias, coger a Zaina, que sigue aumentando la diferencia, 50 segundos, quiere ganar la etapa de Lano, pero yo creo que Zaina haga 50 segundos, aunque haga uno y medio, todavía le llevará casi un minuto en la general. Sí, ahora mismo lo pasa, bueno, claro, yo creo que a Juan Fernando lo dejan pasar, quizás también a Lano le está gustando más ir a su ritmo, que no haya ataques, pero el pedagógrafo es al director Quintarelli, dándole orden y diciendo, venga, venga, que llegas, que ya sacas 50 segundos, has aumentado la ventaja, y automáticamente vas a ganar la etapa, y la verdad es que Zaina está sufriendo, ahora ya no es el pedagógrafo aquel, está llevando un desarrollo, le está empezando a pesar un poco el desarrollo, porque recordemos que a falta de 8 kilómetros, se empieza a endurecer un poquito más el puerto, y la verdad es que por detrás, 50 segundos en la helada, porque si hay una arrancada, aunque sea de Toncoc, aunque sea de Gotti, podrían echarse de encima, y es que, volvemos a repetir, parece demasiado reiterar las cosas, pero se está cebando demasiado, Obrano gano, en tirar del grupo. Este Giro de Italia, este 79 Giro de Italia, que puede pasar a la historia, por el que menos diferencia, se marquen entre los dos primeros clasificados, el récord lo tiene Florencio Maggi, que ganó por tan solo 12 segundos, a Fausto Coppi, en el año 55, por 13 segundos, ganó también Florencio Maggi, otro Giro, a Esio Dechi, en el año 40, y Mert, por 12 segundos, también ganó a Baroncelli, en el año 1974, en esta ocasión, solo un segundo, se paran a ese dorsal 41, con la maglia rosa, Pavel Toncoc, del dorsal número 1, con ese jersey blanco, con el arco iris, Abraham Olano, que sigue ahí al lado de Ugrumov. La verdad es que estábamos viendo, hace unos instantes, al director del Giro, a Emanuel Bombini, automáticamente le ha dejado por detrás, a Berzin, porque ya saben que es un cadáver, en esta etapa automáticamente, y lo que le estaba preguntando a Gotti, es, ¿qué tal vas? ¿Vas bien? Y si el corredor la sentía, era para decirle, cuando falten 3 kilómetros, intenta arrancar tú solo, a ver si por lo menos ganamos la etapa, y coges tiempo. Sí, porque está en juego, ya lo decimos, ¿quién gana esta etapa? Está en juego, ¿quién gana el Giro de Italia? Pero también, los puestos en el Giro de Italia, porque en una gran prueba por etapa, no lo mismo quedar tercero, que queda el cuarto, ni tampoco cuarto que quinto, y Gotti, y Sainas están jugando, ¿quién queda cuarto en el Giro de Italia? Con atención, ahí está efectivamente, ya lo anunciaba José Enrique Zima, el ataque de Iván Gotti, muy buena la reacción de Olano, que sí que no se debe cebar, Olano debe ir tranquilo, como va ahora, su ritmo no debe forzar el ritmo, porque el peligro de Olano está detrás, Ugrumov y Tonko, que son los que tienen que intentar dejar de rueda a Olano, porque si llegan así, Olano es capaz de conseguir los segundos de la bonificación, pero la verdad es que hoy la bonificación no vale absolutamente para nada, lo peor es la paliza que te pegues, y Olano tiene que hacer una cosa, automáticamente es abrirse a mano izquierda de la carretera, señores, pasa usted, líder que le toca tirar, y además lo dicen así, pasa usted, que no tira, paras un poco y automáticamente, vas 500 metros parado, y entonces dices, sí, no queréis tirar, y entonces, si de verdad te encuentras fuerte, es cuando Olano tiene que coger, y decir, bueno, de aquí hasta el alto, a ver quién me aguanta, y tirar, tres kilómetros a fondo, es que hay una cosa importante, ahora mismo si se mantiene, vamos a ver la repetición, en el salto de Iván Gotti, magnífico, entrando por la parte izquierda de la carretera, ha entrado Olano, pero, no ha conseguido en ningún momento coger a él, además Javier, mira, es que eso Olano sabía que iba a saltar a la Gotti, entonces, si vas a la tercera posición, ves a saltar a Gotti, y eso sí es lo que tienes que hacer, salir detrás de Gotti, y automáticamente a ver cómo responden, porque entonces sí sabrías, de verdad, las fuerzas que tienen ahora mismo, Grumov y Tonkov, y entonces, si de verdad ves a uno que se queda, es con el que decir, señores, yo tiro para arriba solo, al que me aguante. Es que el que está perdiendo ahora mismo, más de los cinco, evidentemente, el que más está ganando es Faina, es que está perdiendo más de Grumov, porque ahora mismo, con esos 52 segundos, más los 12 de bonificación, Faina sería tercero en la general, ahora mismo, la clasificación provisional de la etapa, estaría Tonkov primero, a un segundo Olano, y estaría, Zaina, a un minuto, 55 segundos aproximadamente, por lo tanto, tres segundos menos que Grumov, que perdería, el tercer puesto, que acababa de arrebatar, a su gran enemigo, Berzin. Pues justamente, Javier, y a un minuto 17, ya la ventaja. Javier, pues justamente, mejor me lo pones, porque lo que obligas es automáticamente, a ese señor, a Grumov a tirar, y por lo menos, ya no tiras tú, y al final, puedes contra, o sea, puedes contraatacar, a falta de tres kilómetros, tomarle más tiempo a Grumov, e incluso ver si puedes descolgar a Tonkov, pero, pero claro, es que hacer esa labor, la verdad es que hoy, demostró que, que Abraham Olano, está corriendo muy bien, está en una gran forma, pero le falta aún madurar, un poquito más, en el plan estratégico, tipo de Miguel Indurain, también, tampoco podemos pedir tanto, porque recordemos, que solo Olano, tiene la experiencia, del año pasado, cuando fue segundo, la Vuelta a España. Yo no quiero ser, excesivamente crítico con nadie, ayer hubo algunos compañeros, periodistas aquí, en el Giro de Italia, que acusaban a Juan Fernández, de haber, regulado, excesivamente, la carrera de Olano, y eso, impidió que ganara la etapa, y la general, lo que sí hemos visto, es una cosa clara, que de todos los escapados, el único coche, que no se ha puesto al lado, de uno, de los cinco, ha sido el de Juan Fernández, lo cual es raro. Sí, lo que pasa, que bueno, mira, Juan Fernández, yo creo que ahora mismo, no quiere dar órdenes, porque sabe, que si da órdenes ahora mismo, a Olano, es para decirle que tire más, y automáticamente, como para dar más presión, en un momento dado, tienes que hacerte, un poquito pasota, y mira, la tensión, de momento ya se la ha pasado Grumov, que tiene que acceder, y así sí, porque automáticamente, a falta de un kilómetro, Olano no tiene que preocuparse hoy, por dos segundos, Olano solamente tiene que preocuparse, en el último kilómetro, intentar arrancar, a ver si es capaz de soltar, a Grumov, que seguramente lo gustará, pero soltó a ver si sueltas, a Tonko, y nada más, y ya tenía que haberlo hecho, desde abajo, seguro, que hubiese arrancado, a falta de cinco kilómetros para alto, y igual ganaba entonces, la chapa con tiempo, de verdad, no con cinco segundos, dos segundos, que eso se lo va a hacer, cargarle más a la responsabilidad, de Caramaya. Pues ahí está Enrico Zaina, que sigue decidido a ganar, esta vigésima etapa del Giro de Italia, y la buena reacción de Gotti, que ha saltado, creo que en el momento oportuno, en tanto, que no le llevaba todavía un minuto Zaina, y por lo tanto, es suficiente el terreno, para recortarlo, aunque vemos, que el rodar, ahora cambia a Gotti, y parece que mejora un poco su rendimiento, parecía que iba demasiado bloqueado, ahí Gotti, antes de ese cambio, y parecía que Zaina iba mejor que él, aunque ahora ya recupera a Gotti, y el ritmo de pedal suficiente, para mantener esa ventaja, que vemos, de más de 20 segundos, con respecto al trío, formado por Grumot, Tonkov y Olano. No, la verdad es que... En este momento, la ventaja la hemos tomado, 45 segundos, efectivamente, ha pasado Zaina, con respecto a Gotti, y Gotti, que creo, que si aprieta un poquito, es capaz de ganar la etapa. Mira Javier, lo fácil que es, hacer trabajar a los demás, y hacer un poco inteligencia, esto mismo yo hubiese sucedido antes, pero con una ventaja, que si paras automáticamente, cuando dijimos, en toda la bajada que hizo Olano, automáticamente a Tonkov, le pone nervioso, y tiene que tirar, de esta forma Tonkov, se está aprovechando, se estuvo aprovechando Olano, y vaya rueda, y automáticamente, le pasaste luego la presión a Grumot, que pasó rápidamente a tirar, porque Grumot, sabe que hoy puede estar perdiendo, el pódigo. Ojo, pero no nos olvidemos, que tanto Tonkov, tanto Tonkov, como Grumot, en principio, son corredores más escaladores, que Olano, entonces, la provincia mañana, se podría acusar más, lo que se ha demostrado Olano, es que está, muy en forma, está acabando, el giro, muy en forma, y como es un corredor, de más motor, digamos, que tiene, que mueve más vatios, en los entrenamientos, le viene mejor, las largas etapas, y por eso, ahora al final, sobre todo, en este puerto, que es más suave, le beneficia más a Olano, mientras que en el Mortirolo, perdón, mientras que en la Marmolada, o mañana en el Mortirolo, siempre perjudica a Olano, por lo que decimos antes, sobre todo, si te cebas, en querer seguir, como hoy, hasta que explotó, y se dio cuenta, y tuvo que cambiar, la suerte que tuvo Olano hoy, fue lo que decíamos, que no iba de líder, y después, que le llegó al lado Faustini, que le hizo, marcarle un poco el ritmo, y eso al final le benefició. Es que todos han pagado, los desarrollos tan tremendos, que tuvieron que mover, ayer en la Contrarreloj, y eso, casi siempre se paga, porque además, mover esos desarrollos tan tremendos, y al ritmo en que los movieron. Además, recuerda Javier, que ya al principio de hoy, de la conexión, ya dijimos, que una etapa Contrarreloj, deja más destrozado, que dos etapas de montaña, sobre todo destrozadas las piernas, con dolores, con falta de ritmo, y automáticamente, pues eso, lo único que hace, es hacer daño. Mira, ahora, le está echando una pequeña mano, Olano, le está echando una pequeña mano, a Urmó, pero bueno, la verdad es que se está confundiendo, un poquito, bueno, es reiterar más, fíjate, hasta les coge Buño por detrás, fíjate Buño, pues mira, ahora Olano es el que tenía que aprovechar, a salir detrás de Buño, que Buño les va a atacar, y entonces, si de verdad, de verdad, más fuerte Olano, cuando llegue Buño y les ataque, automáticamente, que se ponga a rueda, y a ver si intenta dejar a alguno de los otros dos. Hemos visto además, lo rápido que se ha girado Olano, para ver la posición de Buño, que lógicamente, ahora, descansará durante 300, 400 metros, para recuperar, y dar el ataque, eso, cuando queden 4, 5 kilómetros, lo suficiente, para alcanzar, como mínimo, a Goti, y dejar para estos tres corredores, hay que estar atentos, Olano cree que entra por la izquierda, pero no, le está entrando por la derecha, por ahí no puede atacar. Yo creo que Buño va a arrancar ahora mismo, y ahí es, ahí, igual que en el caso antes de Goti, es cuando tienes que aprovechar, a salir atrás de Buño. Ahí está, ahí está el ataque, de Gianni Buño, a verán Olano, que reacciona bien, vamos a ver cómo lo hacen, un Grumov y Tonko. El primer ataque de Buño, no ha valido, pero Buño volverá a atacar. Claro, pues cómo se apartó, pues automáticamente, tú también te apartas, y que tire el líder, o que tire Grumov, y cuando salga otra de Buño, que va a volver a salir, automáticamente va, lo que pasa es que, bueno, Buño ahora mismo también se está persinando, porque es decir, si yo vine a por atrás, si no se lo está que coja a los primeros, y a los grandes del giro, pues no se lo está ni queriendo, pero mira, otro ataque más. Ahí está el ataque de Buño, y ahí es donde tiene que arrancar. Y ahora es cuando hay que estar atentos, no salta a Urumov, no salta a Olano, y a Buño que se va. Ahora sí ataca a Urumov, Olano reacciona, vamos a ver Tonko, si también lo hace, también reacciona Tonko, y como tienen fuerte, van a dejar a un Buño de ruedas. Ahí queda Buño. Pero fíjate que rápido actuó Buño, en cuanto ve que le persigue, dice, yo restiré uno de ustedes, que yo aquí no me juego nada. Pues prácticamente tenía que haber hecho lo mismo un poquito, ¿no? Ahí sigue, veíamos a Urumov, Olano, Tonko. Y ahora mismo, a Zaina, que está a menos de 5 kilómetros, para llegar a la línea de meta, el rico Zaina, que ya ganó este año, en este año de Italia, la etapa de Fiji, la ganó además, de forma impresionante, atacó a falta de 20 y tantos kilómetros, para la línea de meta, y consiguió colocarse en la segunda plaza de la general, hoy Zaina puede colocarse el tercero en esta general, van a quedar Tonko y Olano, separados por muy pocos segundos, y es curioso lo que hablamos de las bonificaciones, porque sin ellas, el líder ahora mismo no sería Tonko, sería Olano, hay que recordar, que Tonko ha sumado 20 segundos de bonificación, 12, porque hará una etapa 8, por un segundo puesto, Olano tan solo 4, por lo tanto, 16 segundos más, sería líder sin bonificaciones, sería líder Olano, con 15 segundos de ventaja sobre Tonko. Yo la verdad es que, bueno, eso son ya cosas de bonificaciones, como bien dices, pero yo la verdad es que, teniendo la oportunidad, que hoy tuvo Olano, después de haberla tenido, estar muerto y todo demás, no poder aprovecharla, no aprovecharla, es una pena, porque, ojo, Olano, seguro que se va a cerrar, por esprisar y coger bonificación, en el tercer puesto, pero es que yo creo que ahí, bueno, la verdad es que, habría que ser un poco sangre fría, y yo al final, en el último kilómetro, si veo que tal, incluso sería capaz, de dejar marchar a Buño, para que coja la bonificación, y siga aún de líder, hoy todavía Tonko, para que mañana, le vuelva a tocar otra vez, trabajar a Tonko, y a todos los equipos, sobre todo. Pues sigue Olano, con la obsesión, de esta bonificación, ya lo intentó en el intergiro, no lo consiguió, ahora, en este momento, en la cabeza, Tainak, por delante de, 47 segundos, por delante de Goti, un minuto, 24, 26 segundos, aproximadamente, por detrás, Olano, Urumov, Tonko, y Gianni Buño, son tercero, cuarto, quinto y sexto, en esta vigésima etapa, del giro de Italia. La verdad es que, ahí Gianni Buño, al campeón de Italia, se va, va a rueda, diciendo, bueno, pero si, si he llegado hasta aquí, y les he cogido, y hombre, la verdad es que, saltando como saltó Olano, detrás de Buño, lo único que hace, es un poco, casi, casi enemistarte, en un momento de, de que mañana necesitas ayuda, y entonces, al ver que ya saltas así, lo demás aguante, lo que tendría que hacer, es lo que decíamos antes, con el mismo caso de Goti, dejar, que salte Buño, y cuando Buño, vaya ya con 500 metros de ventaja, entonces tú, arrancar de atrás, con fuerza, y durante un kilómetro, hubieses probado automáticamente a Tomkov, claro, eso no hay que hacer, cuando faltan, 6 o 7 kilómetros, para saber de verdad, las fuerzas que llevan, tanto Tomkov, como Urmón, porque ahora mismo, hacer ese esfuerzo, igual lo acuses, y perderías algún segundo más, incluso en la meta, ¿no? 49 segundos, de ventaja sobre Goti, más de un minuto y medio, de ventaja de Zaina, de este hombre que saltó, en la marmolada, cuando se estaba aproximadamente, a 5 o 6 kilómetros, de coronar, ese alto de la marmolada, y primero, dejó de rueda, a Bersin, después de Olano, después al propio, Urmón, Goti, después de Urmón, y finalmente a Tomkov, y esta otra vez, el ataque de Yari Buño, parece que esta vez, de forma definitiva. La verdad es que, bueno, tampoco puede mucho Buño, según va, Porque ellos, en realidad, mira, hay una cosa para mí, que es lo más importante ahora mismo, que hemos visto, que Zaina, explotando, subiendo, la marmolada, pero ojo, ahora ya es un corredor normal, o sea, el problema es que, que a Zaina le viésemos, con aquel pedaleado seguir, ¿no? Entonces sería impresionante, y peligroso, pero viendo esto, la verdad es que vale más, que entre con minuto y medio, Zaina, para que mañana, estemos motivados, y a ver cómo hace, ¿no? Que no, cogerle, y sobre todo, robar unos segundos, para colocarse de Maglia Rosa, a Abraham Olano, que yo creo, y sigo reiterando, le va a perjudicar, si colocará hoy, Olano de Maglia Rosa. Pues ahí sigue, Enrico Zaina, que va a conseguir, su segunda victoria, en este Giro de Italia, va a conseguir, el tercer puesto, en la general, vamos a ver, el ataque, de Abraham Olano, Urumov, que reacciona también, Tom Kov, vamos a ver, sigue Olano fuerte, Olano además, ha atacado, en un buen momento, y puede coger incluso, a Yanni Buño, y dejar de rueda, a estos dos corredores, sigue el ataque de Abraham Olano, tremendo de fuerza, todavía le sobraba, algo de fuerza, Abraham Olano, increíble, después del esfuerzo, realizado, en la etapa de hoy, pero ahí está rápidamente, Urumov, que va a contactar, con el español, pero parece que continúa, Abraham Olano, en su empeño, ahí por fin, ya desiste momentáneamente, pero creo que va a volverlo a intentar, no, ahora mismo, lo hizo bien, Abraham Olano, es lo que estamos hablando, de pegar una arrancada de estas, para saber de verdad, cómo van los que van a rueda, de momento hemos visto, que Urumov, le aguantaba bien, Urumov le aguantaba bien a Olano, o sea, le fue y le alcanzó, y Tom Kov también se mantenía a rueda, entonces ahora es cuando te toca ya ir, tranquilo, a rueda de ellos, que tiren, y sobre todo no coger, bonificaciones, con el fin automáticamente, de no coger tampoco hoy la maglia rosa, pero eso sí, fue una buena prueba, era lo que decíamos, lo que pasa es que hay que hacerlo abajo, y mira, ahora Urumov ha cogido moral, porque sabe, pulsó, antes había pulsado las fuerzas, Olano de Urumov, cuando atacó Urumov, ahora al atacar Olano, Urumov fue el que pulsó las fuerzas de Olano, y por eso quería contraatacar, y de momento mira, está viendo un poco los toros de la barrera, Pablo Tom Kov está viendo los toros de la barrera, y yo creo que ahora mismo, a Abraham Olano, le interesaba, que ya Nibuño, hiciera el tercero a la meta, ahí está Enrico Zaina, que esta temporada, no había rendido, suficiente, de forma que, en otros años, no es un hombre que consiga muchos triunfos, pero lo consigue importantes, este año, lo único que ha ganado, ha sido, esa etapa, en Fuji, del Giro de Italia, y está a punto de ganar, cuando otra vez, ataca a Abraham Olano, esta vez, el que reacciona rápidamente, es Pavel Tonkov, Abraham Olano, intentando, dejar de rueda, y atención, porque Urumov, pasa un pequeño problema, pero rápidamente reacciona, y va a conseguir contactar, con Olano, Tonkov, y Buño, por medio está Gotti, hay que recordarlo, que hace mucho tiempo, que no vemos, al jovencísimo corredor italiano, la verdad, es que, esto lo único que está creando, ahora mismo, es mal entendimiento, la pena, lo que pasa, lo bueno en una parte, es que tan solo faltan, dos kilómetros, y claro, Urumov, que iba tirando, y que iba persiguiendo, cuando le sorprendió, con el ataque, Abraham Olano, lo único que ha hecho, es que no va a tratar, mira, ahora que marcha Buño, pues que le deje marchar, y que coja, los dos segundos de unificación, sería lo mejor, que le pasase a Olano, de esa forma, yo creo, porque así, Tonkov por lo menos, no tomase segundos, y además a Tonkov, se le ve en un día malo, y yo creo que, bueno, mira, ahora mismo, claro, Urumov, no se va a poner a tirar más, porque ha visto, que ha tirado un poquito, y encima el ataque Olano, entonces yo creo que ahora mismo, la situación, está bien como está, a Olano no le perjudica, porque Zainab, por lo menos hoy demostró, de que va a ganar la etapa, pero que no saca tiempo, puede sacar minuto y medio, perfecto, pero si eso no es, diferencia en una carrera como esta, sobre todo, teniendo la etapa mañana que hay. Exactamente, y el que más, el más perjudicado, ya lo hemos comentado antes, es Urumov, a Brangolano van a tener como mínimo, la segunda plaza, la general Zainab, va a conseguir, su quinta victoria, como profesional, todas importantes, la primera, fue la Vuelta a España del 92, corriendo desde el Mercatone 1, consiguió, también una victoria, de etapa, en el Giro de Italia, en el año 95, la undécima etapa, y también con, ya estaba en las filas del carrera, había vuelto a las filas del carrera, en los dos años que estuvo en el Mercatone 1, esa victoria de etapa de la Vuelta a España, y otra etapa de la semana, Bergamasca, este año ha ganado ya, la etapa de Fugine, este Giro de Italia, va a ganar también, quedan dos kilómetros para ahí, en la meta no se le puede escapar, a este corredor, Zainab de 26 años, no se le puede escapar el triunfo, en esta vigésima etapa del Giro de Italia. La verdad es que Javier, además hay otra circunstancia muy favorable, con esta escapada de Faina, automáticamente pone expresión a los demás, y con la de Gotti, lo cual le está dando moral, a los dos corredores, a dos equipos muy contentes, como son el equipo Carreras Lleguis, para que mañana, vuelvan a atacar otra vez, hagan la carrera dura, con lo cual automáticamente, Tomcon, siempre y cuando que Olano, no coja bonificaciones, Tomcon tendrá que volver, a quemar a su equipo la persecución, y automáticamente, es un beneficio para la parte final, atacar o intentar hacerlo, por lo menos, ¿no? Y otra cosa, ya es diferente mañana, mañana sí que te interesa, coger los dos segundos, igual de bonificación, o lo que sea, con tal, pero mañana, pero principales, no salió a ir a hacer. Detención, porque otra vez ha atacado Olano, ha respondido bien, Tomcon, Puño y Ugrumov, que sigue teniendo problemas, Ugrumov, increíble rendimiento de Ugrumov, en la jornada de hoy, todos pensábamos, que iba a ser el hombre fundamental, y puede serlo, porque va a perder, el tercer puesto, que ya le había arrebatado, Bertin, va a perderlo ante Zaina, y puede perder incluso segundos, con respecto a Tomcon y Olano, pero ahí está, la respuesta de Ugrumov, no es un terreno bueno, para dejar muchas distancias, pero por lo menos, lo que va a dejar es, quemados absolutamente, a estos cuatro corredores. Puño como pueda, va a volver a atacar otra vez, porque sabe que ahora están volviendo a vigilar, y entonces a Puño le interesa, volver, y la verdad es que para Olano, es lo mejor que podía pasar, que coja la bonificación Puño, y que siga de líder hoy Tomcon, lo que pasa es que está atacando, la verdad es que Olano, lo importante es que no coja la bonificación Tomcon, porque entonces tenían cinco segundos, y no uno, y entonces, es poca la diferencia, pero bueno, más vale que sea uno que cinco. Perfectamente, perfecto, pero aún con todo, yo prefiero, ahora mismo, que aunque le sacase, cuatro segundos más, aunque le sacase cuatro segundos más Tomcon, prefiero que salga, de mayor rosa mañana Tomcon, que no Olano. Pues ahí está Enrico Zaina, en este paso, por la línea de meta, de línea de meta, el último kilómetro, para la línea de meta, a la vigésima etapa, y los aficionados, que más que animar, lo que están haciendo, es perjudicar a Enrico Zaina, y algunos incluso, dándole palmadas en la espalda, a este hombre, que lleva ya ciento, 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 diecinueve kilómetros, de carrera, y veis, reivindad, es que están a punto de tirarle, la verdad es que es, lamentable ver este espectáculo, lo que pasa, que yo reconozco, que hay mucha gente, que quiere salir a la televisión, para que los vea de sus casas, y es lo único que hacen, y es que no puede ser, no puede ser. Ahí está Enrico Zaina, en su último esfuerzo, y ahora por fin, se rebasa, la línea, donde están los aficionados, ahora sí, ya se dirige, claramente, Enrico Zaina, para ganar, esta vigésima etapa, del Giro de Italia, que comenzó, hace siete horas, y once minutos, de Marosica, y que va a concluir, en Pordoi, va a ser la tercera vez, que llegue el Giro de Italia, que concluya el Giro de Italia, en Pordoi, la tergésima cuarta vez, que llegue a esta cima, y Enrico Zaina, que se va a convertir, en el único hombre, que ha ganado, dos etapas de montaña, aunque la otra que ha ganado, la de Fugie, hay que considerarla, de media montaña, Enrico Zaina, que se va a colocar, además, tercero, en la general, de este Giro de Italia. La verdad es que para Zaina, viene bien, incluso, para Adano, aunque se ponga muy nervioso, le viene bien, que Zaina, que tomara un minuto y medio, porque así le daría, un poco más presión, mañana a Tonko, y eso es lo que interesa, que lo pasa, que bueno, yo me temo muy mucho, que, que, que Holano, va a querer coger esa bonificación, para conquistarlo de la Maglia Rosa, y la verdad es que, por una parte egoísta, se podría comprender, bueno, por lo menos soy Maglia Rosa, aunque el último día la pierda, pero es que, jugando como está jugando la carrera, y teniendo mañana, ese puerto, porque otra cosa, es que en cuenta del Mortirolo, fuera otra subida tipo Bordoi, entonces no, si hubiese otra subida tipo Bordoi, automáticamente diríamos, no, que coja hoy al Mayor, para defenderse mejor mañana, pero, siendo un puerto de andudo, el Mortirolo, que encima es más duro que la Marmodada, superiores, la verdad es que, nunca se va a coger, no se va a coger todos los días, en mala posición, a Ugurumov, y a Tom Cote de Montaña. Pues ahí está Enrico Zaina, enfilando lo que va a ser, la última curva, para llegar a una meta, ya se le ve desde aquí, desde la posición de comentarista, ya está enfilando la última resta, a Enrico Zaina, le quedan 150 metros, para ganar, su segunda etapa en este giro, para ganar esta vigésima etapa, del giro de Italia, para colocarse como tercero, en la general del giro, vamos a ver, con qué ventaja entra Zaina, va segundo, seguramente, será Iván Gotti, al que hace mucho tiempo, que nos vemos, en estos momentos, va a entrar Enrico Zaina, victoria, para Enrico Zaina. Ahí pasando los segundos, y ahí va a estar Iván Gotti, como anunciábamos, va a ser segundo, en esta etapa, Iván Gotti, sufriendo el compañero de Bertin, el gran derrotado, en la jornada de hoy, Eugenio Bertin, que no va a hacer, ni siquiera podio, en este giro de Italia, Iván Gotti, peleando para ser quinto, en la general, segundo, en esta etapa, ahí está el esfuerzo, de Iván Gotti, que está haciendo, un magnífico giro de Italia, aunque ayer, perdió demasiado tiempo, en la contrarreloj, y esto es lo que le puede privar, de hacer odio, en este giro. La verdad es que, ayer la contrarreloj, a Gotti, es un corredor que le perjudica siempre, me pasa como que a Puccio, me pasa como a otros corredores, y la verdad es que ha sido, una etapa, al final, impresionante, pocas veces en la vida, se podrá ver, una cosa similar, y yo creo que, se entra a 47 segundos, Iván Gotti, ha entrado a 47 segundos, y vamos a ver por atrás, y atención a Bravo Olano, el spin de Olano, el spin de Buño, el spin de Buño, 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 va a ser finalmente tercero, Buño Olano, atención a Olano, pero no a Buño, Buño, tercero, pero si va a hacer diferencia, puede hacer diferencia, con un grumón, por supuesto, va a hacer diferencia, habrán Olano, ahí está, entra ahora mismo, un grumón, Olano que ha esprintado, pero Buño le ha arrebatado, la bonificación, por lo tanto, no creo que le pique en el segundo a Olano, con respecto a Tonko, se va a mantener por tanto, la clasificación general, con Tonko, en primera posición, Olano en segundo, en segunda posición, a un segundo, vamos a ver cuánto pican los, los cronometradores, porque pueden darle ese segundo a Olano, puede haber dos segundos y pico, porque según esprintó, yo estaba muy contento, la verdad es que estaba contento, porque le ganaba Buño al esprint a Olano, pero resulta que después al ver, que Tonko se descolgó un poquito, y si le pica en tiempo, la verdad es que volvemos a lo mismo, y bueno, Olano la verdad es que hemos visto, que estaba muy, muy metido en ese tema, en buscar la Magla de Rosa, y la verdad es que de cada una etapa, de 250 kilómetros, como mañana, puede ser un crimen, y de verdad conquiste la Magla de Rosa, habrá que esperar ahora mismo, porque va a ser una cosa, muy difícil de saber. En este momento entra Rebellín, a dos minutos, siete segundos, creo que el otro que ha entrado es Schieffer, por lo tanto, Rebellín, que se va a mantener en las primeras posiciones, de la Generalín Schieffer, que puede adelantar también alguna posición, porque Faustini, no lo hemos visto entrar, por tanto, la etapa queda definitivamente, con Zayna primero, segundo, Gotti a 47 segundos, a un minuto, siete segundos, han entrado Buño, en tercera posición, un minuto, siete, un minuto, ocho, ha entrado Buño, y Olano, y vamos a ver cuánto tiempo le dan a Tom Koff, le dan un segundo, por lo tanto, Olano, por puntos, sería el líder, porque atención, en caso de igualdad de tiempo, que existe en estos momentos, igualdad de tiempo, en la clasificación general, hay que recurrir, a la clasificación por puntos, y Olano tenía, antes de empezar, en la parte de hoy, tres puntos más, o dos puntos más, que Tocco, pero además, ha conseguido más puntos, que Tocco, en el intergiro, y también aquí, por lo tanto, Olano, nuevo líder, del Giro de Italia, el noveno español, el noveno corredor español, que se consigue poner de líder, en el Giro de Italia.